Hoy vivimos un momento grave para la humanidad y para el planeta. Es hora de volver al concepto original de Aristóteles, el teóicos que significa casa. Nuestro planeta es nuestra casa y el mercado no puede dirigirlo. Necesitamos intervención y regulación desde el Estado y la sociedad. En síntesis, necesitamos una ciencia con conciencia y una acción consciente a favor de la vida. En 2018 es más urgente construir una conciencia planetaria desde las aulas, de la educación ambiental y de nuestra acción colectiva puede depender el futuro de la Tierra. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.